Yo creo que esta es una de las recetas más pedidas y hoy se las voy a explicar de una forma súper sencilla. Les voy a explicar primero los ingredientes que pueden tener en casa y se usan estos rituales, estas sales, estos bañitos, splash, geles o aceites para activar amor, cualquier tipo de amor. Tengo pareja y quiero ponerle un poco más de pasión, estar más cerquita, hasta que funcionan estos bañitos. Quiero atraer una pareja que no tengo, pero le voy a estar poniendo una intención, ya quiero estar acompañada, puedes hacerlo. Quiero activar el romanticismo, irme un fin de semana, tener ese contacto llenito de fuego. Perfecto, puedes hacerlo. Lo importante de este ritual es que tú le puedes poner la intención que quieras. Incluso si a un día estás bajito de energía, no me siento bien, me veo en el espejo y no me gusto, estoy desmotivado y quiero trabajar un propio amor, es perfecto, no hay problema. Los ingredientes básicos van a ser cacao, canela, esta pimienta de cayena, como le dicen también en la cocina, guayabita, que se utiliza para postres y clavitos de olor, que son estos que normalmente utilizamos para cocinar. Fíjense que lo que les estoy recomendando, todo lo tienen en la cocina. Cacao, funciona perfectamente, canela, clavitos de olor y guayabita. Eso es lo básico, le pueden agregar después otras cositas que les voy a ir nombrando. Sientan que cuando están haciendo esto, están haciendo el mejor de sus postres. ¿Cuál es la base que quieren usar ustedes? Bueno, lo pueden decidir. Por ejemplo, se puede hacer con sal, se puede hacer con agua para que tengan un buen splash, se puede hacer con un gel o crema de baño o lo pueden también hacer con alguna esencia o algún aceite. Todo quiere como, todo depende de como tú lo quieras. Si quieren hacerlo todo, por ejemplo, es que yo quiero hacer la sal, quiero hacer el agua, quiero hacer el gel, quiero hacer la esencia, perfecto, no hay problema. Los ingredientes bases que son canela, cacao, clavos de olor y guayabita serán los mismos. Vamos a hacerlo primero con agua. Recuerda que con el agua puedes utilizarlo con un baño que no te vas a enjuagar o lo puedes poner en algún splash y utilizarlo como splash diario o en tu habitación o en tu cama o tan sencillo que en tu cuerpo, como tú quieras. Si no, al final de la ducha te lo echas y no lo enjuagas. A esa agua, primero que nada, hay que darle la intención. Vas a sonar campanas, le puedes pasar un poco de incienso, dándole la intención de amor, de pasión, de romance a esa agua para conectar con la pareja. Le vas a agregar, depende de la cantidad de agua, pero por lo menos unos 4 o 5 granitos de guayabita o pimienta de canela y unos 4 o 5 clavitos aromáticos, clavitos de olor. A esto, a esta agüita le vas a poner un poco de cacao en polvo, solo un poquito y le vas a poner solo un poquito de canela. ¿Por qué un poquito de canela? Nada más. Porque la canela puede picar un poco en la piel o puede irritarte, entonces no se excedan con el uso de la canela. A esta agua la vas a ir removiendo, removiendo y removiendo, pidiendo activar el amor, la pasión, el romance, pidiendo activar eso que quieres en tu vida. Pidiendo activar el amor propio, ser correspondido y toda esa intención que para ti es importante. Plus que le puedes agregar a esto, un poco de tu perfume, sí, un poco de tu splash o alguna esencia floral o de vainilla, algo floral o dulce. Pero fíjense que esta es la base. ¿Ok? Ah, mire, le quiero agregar un poquito de perfume para que me huela rico el splash. Perfecto, lo puedes hacer. Le quiero agregar un poco de aceite de rosas. Perfecto. Le puedo agregar un poco de aceite de vainilla, de ylang ylang. Perfecto. Esta es la base. Lo dejas reposar por lo menos dos, tres horas. Le puedes activar con una velita roja y luego lo cuelas, te lo echas o lo pones en tu splash y lo utilizas a diario. Esto no es necesario hervirlo si lo dejas remojar bastante. Esta es la base para el baño o para el splash para activar amor, pasión y romance. En el caso en el que lo quieran hacer con sal para exfoliarse es buenísimo también y el procedimiento es básicamente el mismo. Van a agarrar sal marina, sal gruesa o cualquier sal que tengan en casa. Le dan la intención sonando campanas, pasando el incienso, pueden activarlo con salvia roja que es buenísima para la pasión. Pidiendo ese amor, la pasión, el romance, el amor propio, sentirte cómodo, ser correspondido. Y volvemos a agregarle los mismos ingredientes. Un poquito de clavitos, ok, de esos de cocina, clavitos de olor, clavitos aromáticos, pimienta de cayena o guayabita. Le van a poner un poquito de cacao. Le van a poner un poquito de canela. Fíjense que los ingredientes son los mismos. Y miren que yo estoy removiendo con una varita de canela. Ustedes lo pueden hacer también o con sus propias manos. No hay problema. Van removiendo, 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 pidiendo activar el amor propio de pareja, el romance, la conquista, que llegue la persona indicada a mi vida, que me sienta feliz, que me sienta correspondido sin echarle ningún tipo de aceite. Ya esta mezcla inmediatamente nos activa todos los sentidos. Pero fíjense, yo tengo aquí un aceite que es a base del arcángel chamuel, que es floral, y le voy a echar unas gotitas. ¿Se recuerdan que les dije que le podían echar un poco de su perfume, alguna esencia que quieran o algún splash? A la sal también lo pueden hacer. A mí me gusta en el caso de la sal utilizar más aceitoso, porque si es acuoso me va a diluir un poco la sal. Le voy a agregar un splash, un poquito del que ya yo tengo hecho con mi perfume, también del arcángel chamuel, un poquito nada más para que no se me diluya. Y le vuelvo a dar la intención de conectar con todo lo que quiero atraer a través del amor. Miren qué rico esto va quedando, como algo de repostería. El aroma, bueno, es buenísimo. Y al final lo dejan reposando un par de horas. Me tocan esas campanas y si quieren lo envasan para que lo tengan en la ducha. Cuando estén en su ducha, al final de la ducha se exfolian todo el cuerpo pidiendo atraer otra vez lo que quieran del amor. Y por supuesto, como es sal, deben enjuagárselas para que no les pique el cuerpo. Ya lo hicieron con el agua para un baño, para un splash. Ya lo hicieron como sal exfoliante. ¿Qué pueden hacer los dos a la vez? ¿Me exfolio primero y luego me echo el baño o el splash? Sí, claro, no hay problemas. Depende de la intensidad que necesites en ese instante. Hay un aceite que es el que ustedes me piden y lo pueden hacer con gel de baño o con una crema de cuerpo o lo pueden hacer con algún aceite que ustedes tengan. Como les dije, este es un aceite del arcángel chamuel para activar pareja. Pero yo además quiero repotenciarlo y ponerlo como personalizado, ponerlo para mí, con mi nombre. ¿Qué hago con ese aceite? Que puede ser también un aceite de rosas o una crema de cuerpo. Le vuelvo a poner, en este caso le voy a poner poco por el tipo de envase, una guayabita o pimienta de cayena, un clavito de olor. Le voy a poner una astillita de canela. ¿Ok? O también le pueden poner un poquito de canela en polvo y cacao en polvo. Vamos a ver si no es tan desastroso y puedo tomar un poquito de ese aceite, perdón, del cacao. Miren, con la astillita de canela lo pongo también dentro del aceitito y pongo la astillita de canela o la canela en polvo. Ese aceitito lo voy a dejar allí dos o tres horas dándole también la intención. Vamos a mezclarlo un poquito y se lo pueden echar todo el día si quieren o todos los días en su cuerpo. Y cuando digo todo el día lo cargan en la cartera y cuando quieran activar o atraer se lo ponen. Por supuesto que va a quedar como un poquito marroncito tanto por la canela como por el cacao, pero no pasa nada y el aroma es espectacular porque además es un aceite del arcángel chamuel. Se lo pueden poner en las manos, en los puntos de perfume, en todo el cuerpo. El aroma es demasiado ardiente y allí ustedes, bueno, van a la conquista y le ponen su intención. Recuerda que lo más importante de estos rituales es que te concentres. Puedes sonarle campanas todas las veces que quieras. Puedes agregarle pétalos de flores, puedes encender una velita roja, puedes pedirle asistencia al arcángel chamuel, puedes hacerte tu baño, por ejemplo, exfolio con la sal, la enjuago, luego me echo mi bañito o mi splash y me lo dejo y al salir de la ducha que ya esté seco me echo el aceite. Señores, esto activa el amor, la pasión y el romance en un 100%. Así que no dejen de hacerlo y si quieren compartirlo con pareja o con amigos, esta receta es perfecta. Se van a sentir genial. Espero que la hayan disfrutado y como siempre, complaciéndolos por lo que nos escriben a través de las redes. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y que viva el amor.